Hola, hablemos sobre las verdaderas amistades, ¿no? No sobre solo estas amistades que tenemos una ilusión, que wow, nos vemos súper padrísimos juntos y tenemos los mismos intereses y BFFs forever. Las verdaderas amistades. Las amistades que sobreviven las crisis, las amistades donde puede haber un grado de honestidad, de vulnerabilidad, pero sobre todo de aceptación plena, donde aunque yo no sea como tú, aunque tengamos intereses distintos, aunque la vida nos lleve por diferentes caminos, aunque tengamos distintos puntos de vista, podamos como trascender a todo eso para seguir queriéndonos y cultivando algo. ¿Y qué tan importante es tener ese tipo de personas en la vida? Es muy interesante conforme vamos creciendo cómo hay personas que entran a nuestra vida, salen, hay conflicto o simplemente como que van haciendo fade out, pero ¿cómo hay otras personas que ahí están? Ahí están, eternas, para siempre. Y eso no quiere decir te escribo diario y sé todo sobre tu vida. No, simplemente yo aquí estoy y yo sé que ahí estás y si te necesito, ahí estás. Y aunque no te necesite, ahí estás. Y si necesitas algo de mí, me puedes decir, no tengo que estar adivinando, no tengo que estar jugando. Y hay algo mucho más grande como que te une energéticamente, universalmente a esa persona, como si hubiera esta hermandad, como si fueran tu clan de encarnación, lo que quieras llamar, como si fueran parte de tu destino, con ciertas personas que es mucho más grande que todo lo que va y viene, que es algo mucho más eterno. Entonces, si hay gente en tu vida que tiene esa atemporalidad, ese momento eterno para ti, de cómo es bien importante que los valores, que no nada más te dejes como llevar con el wow de las nuevas amistades y la gente emocionante que hace cosas padres, sino valorar a las personas que siempre están, a tus personas eternas, a tu familia que cósmicamente te corresponde. Y yo estoy en un momento que me caen muchos 20 sobre ese tipo de personas. Entonces, como siempre, quiero aprovechar mis procesos personales para compartirlos con ustedes, por si acaso también les sirven. Y nada, celebremos a esas personas eternas en nuestras vidas con estas amistades profundas, reales y llenas de amor a través de los años. Que vivan. Gracias. 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 Gracias.